Cafeteros en el Mundo ha estado acompañando en el estadio San Paolo al colombiano, al portero titular de la selección Colombia y también ahora titular en el equipo de Gennaro Gattuso, el Nápoles, en el partido de ida de estos octavos de final de la Champions League en el empate 1 a 1 frente al FC Barcelona. Esto fue lo que nos dijo el portero colombiano. Primero, resaltar el trabajo del Nápoles. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Un gran equipo con grandes jugadores. Sabemos lo que es el Barcelona. Yo creo que el Nápoles mostró cosas muy interesantes, importantes y al final nos vamos con un empate. Sabíamos que podía pasar. Ellos tienen grandes jugadores que con una sola acción te desequilibran un partido. Pero creo que el Nápoles hizo las cosas muy bien. Cuando se tuvo la pelota también se mostró buen juego y bueno, ahora nosotros ya seguiremos pensando en lo que es el torneo local y ya pensaremos en la vuelta. Bueno, una jugada fortuita donde yo llego primero a la pelota. Él ya viene barrido y me alcanza a dar con los tacos, pero una jugada fortuita nomás. Con Leo tenemos una relación, ya nos hemos enfrentado varias veces. Y bueno, no, pidiéndome disculpas, pero al final, como te digo, una jugada muy fortuita y conociendo a Messi sabemos que no es de ninguna mala intención. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, igual que el que fue hoy. Ellos en su casa van más hacia adelante. Pero bueno, nosotros trataremos de hacer lo que el Nápoles está planteando. Ya el míster tendrá tiempo para pensar qué quiere plantear allá y nosotros a respetar ese trabajo. Son jugadores muy importantes, pero también los jugadores que están en el banco y los que los pueden suplir son jugadores con muy buena técnica, jugadores importantes también para ellos. Entonces, el que juega hará las cosas de la misma manera. Yo creo que también hay que resaltar el trabajo que hicimos nosotros, donde estuvimos compactos, donde el equipo en todas sus líneas no dio esos espacios. Y bueno, ellos tuvieron la mayor parte del partido la pelota y al final se dio el partido como se dio. Gracias. Gracias.